El sector de la construcción y los exportadores aseguran que la caducidad declarada al contrato del túnel de la línea afectará al comercio exterior y retrasará los niveles de competitividad que debe alcanzar el país, especialmente en el Pacífico colombiano. Los incumplimientos que ha tenido la construcción del túnel de la línea han retrasado los avances en competitividad del país y hoy, con una caducidad declarada y en vísperas de una nueva licitación, el panorama no es mejor. Es una noticia que no es buena para el comercio exterior, pero pues respetamos, dijéramos, el trámite jurídico que el gobierno y las instancias oficiales del INVIAS han adoptado para llegar a la conclusión que no es la mejor. Estos atrasos generan muchísimas complicaciones y vuelvo y digo la credibilidad y la confianza que pueden tener los inversionistas extranjeros en el país. La Sociedad Colombiana de Ingenieros asegura que si bien el contratista debe cumplir a cabalidad lo establecido en el contrato, una caducidad tiene más consecuencias. Es necesario realmente que los contratistas cumplan y se comprometan con los programas de trabajo y con las obras a ejecutar, pero estas decisiones definitivamente tienen un impacto sobre la competitividad del país. El puerto de Buenaventura mueve el 45% de las importaciones y el 35% de las exportaciones del país.